Bienvenidos al segundo programa de quien es la plastilina. En el capítulo anterior explorador y fortune caja dejaron la competencia yo y otras dos máscaras dejaran este programa así que demos inicio con el primer triple combate, en este combate se enfrentarán fantasma, mega monstruo y geisa así que vamos con las pistas de fantasma. En mi vida pasada me tocó ser una vez unada, muchos se preguntarán si soy hombre o mujer, no le puedo dar una respuesta clara, ya que esto es difícil de responder, solo diré que en esta competencia llegaré lejos. Deja de mentirte, la foto que subíse con él diciendo que me la pusieron, pero yo de tu brazo también sé que fue para darme sedos, no te diré quién pero, llorando por mí te vieron, por mí te vieron, por mí te vieron, déjame decirte, se ve que él te trata bien que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue primero, sé que te vi bien pero, no te quede como yo te quiero. Gracias. Mis felicitaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que más te veas, para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. ¡Esas palmas! Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que más te veas, para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Bien hecho fantasma, ahora vamos con las pistas de Mega Monstruo. Ya me ha tocado ser una máscara antes, pero ahora me toca ser cinco de estas, la vida la considero una serie de aventuras, pero no siempre fue así, he tenido que aguantar burlas para estar donde estoy ahora, si logre estar en Hollywood, confundir a todos en el escenario no será tan difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 Genial Mega Monstruo, ahora vamos con las pistas de Geisa. La forma no me llega de la nada, todo lo agradezco mi amigo, mensajisas a la cara de plantaciones a tu mano, jamás cante pero vamos a tener que bailar en el escenario. Don't you dare look back, keep your eyes on me, I said you're holding back, she said shut up and dance with me, this woman is my destiny, she said oh wow, shut up and dance with me. Then dance with me, oh clap your arms, ok now I'm leaving a dude, it's a rock dude. We were victims of the night, a physical, chemical, on the side, dancing by the moon and the faded light, oh we were bound to be together, bound to be together, yeah. She took my arm, I don't know how it happened, she took the floor and said, don't you dare look back, keep your eyes on me, I said you're holding back, she said shut up and dance with me, this woman is my destiny, she said oh wow, shut up and dance with me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me, this woman is my destiny, she said oh wow, shut up and dance, don't you dare look back, keep your eyes on me, I said you're holding back, she said shut up and dance with me, this woman is my destiny, she said oh wow, shut up and dance. She said oh wow, shut up and dance with me, she said oh wow, shut up and dance with me, I see you dancing jelly, oh my god, come on oh wow, shut up and dance with me. Y en Geisa, ahora recordaremos las presentaciones de estas tres máscaras. Esas palmas, puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en instagram. Never gonna get, never gonna get, never gonna get, never gonna get, get you, oh wow, shut up and dance with me, I see you dancing jelly. Después de recordar estas tres presentaciones, es hora de votar por su favorito. El primer salvado es, mega monstruo es el primer salvado y puede ir a descansar, el segundo salvado es fantasma, lo siento Geisa pero es hora de decirte, fuera más cara, fuera más cara. Geisa es, no me la creo. Geisa es, volcánchez.